¡Bone Machine! ¡Qué guapo el senderillo! ¡Fel estupir! ¡El colón! ¡He-hNDes! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Muchas gracias! Llegando aquí a estas superinstalaciones Listo, ya vamos a Villafranca del Castillo Aquí puedes ver las proyectas nuevas montadas Que las estamos probando De momento va muy bien Lo peor es el peso, como siempre Pero bueno, seguimos Y Carlito Con su red fuel Tope Gama aquí El niño Vamos a enfrentarnos Lo peor es el aire Vamos Ahora Vamos 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 Ahí mal Vamos 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 Espera Veis ahí, no? Mucha gente Ahora somos Y bueno Es lo que hay Como de piedra Vamos 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 Me falta las otras y mira Que las estés al aire Estoy a usted y Y a la vida Vamos Bueno, muy guapa esta bajada y vamos Y No las presiones van un poco altas y ya es mejor un poquito muy blanditas muy guapa